Anoche con la tormenta eléctrica que hubo, pues desafortunadamente un árbol cayó en la vivienda de una familia humilde acá en el barrio La Candelaria. Esta familia durante toda la noche que estuvo lloviendo, pues pasó en vela pendiente a sus cosas, al resto, el poquito de cosas que le habían quedado que no se fueran a dañar, ya que, pues, tuvo bastantes daños, el electrodoméstico que se le dañaron, el árbol cayó encima de una nevera, en la cocina se dañó todo, prácticamente no tienen en dónde cocinar por ahora. Daños materiales, afortunadamente, gracias a Dios, no hubieron pérdidas humanas ni lesiones a personas, pero esta familia, pues, sí está necesitando la ayuda de las personas que quieran colaborar ahí para poder reconstruir la vivienda con láminas de zinc y materiales para construir. Pues, hizo presencia ahí personal de la alcaldía y, pues, están colaborando ahí con la remoción de este árbol y, pues, desde que comenzó la cuarentena no ha podido salir a laborar y, pues, prácticamente tampoco han recibido ningún tipo de ayuda o mercado por parte del gobierno para ver si, por favor, nos pueden colaborar con esta situación para que, como te repito, las personas de buen corazón puedan colaborar ahí para ayudar a, al menos, a solventar la necesidad de la estructura de esta casa, la cual, pues, si siguen las tormentas van a seguir mojándose y pasando noches en velas. Entonces, por favor, pedimos la ayuda y colaboración de todo Barranca Bermeja para ayudarle a esta familia humilde. Muchas gracias.